El grupo está fuerte y realmente se demostró dentro de la cancha que lo podíamos ganar y bueno, así fue, así que contento por eso. Después en lo personal todavía me falta físicamente ponerme al 100, pero de la lesión ya estoy al 100. Pero bueno, eso a medida que vaya jugando y cada minuto creo que voy a ir agarrando más ritmo y eso es lo importante. Creo que eso es muy positivo para un plantel que haya una competencia sana como la que hay acá. Todos estamos trabajando al 100, nos ponemos todos al 100 para disposición del técnico, para que él después decida. Creo que nos va a ir bien, pero bueno, son 90 minutos que hay que jugarlos dentro de la cancha ante un rival que de visitante lo viene haciendo muy bien. Así que no bajar los brazos, ir de esta manera que lo venimos haciendo bien.